Y no sé por qué, con lo que te voy a decir, hoy lo escribo dentro de una canción, un sonido que se la esconderá y restará soltanto la fuente de ilusión. Si las palabras son la música, podré sonar ahora y ahora y ahora, y decirte todo de mí. Pero cuando te voy a decir algo que me bloque, no puedo decirme cómo estás, cómo estás bien con los pantalones neles, cómo estás bien hoy, cómo no te voy a decir que discursos, ya sentí mil veces de rovinar todo. ¿Cómo te voy a decir que me gusta? 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 ¿Cómo te voy a decirte que me gusta? ¿Cómo te voy a decir que me gusta... ¿Cómo te voy a decir que me gusta... Es dulce más que puedo, como el mar y como el sexo, esta vez lo pretendo, porque hoy soy yo. Hoy soy yo. Hoy soy yo. Hoy soy yo.